Una mañana que el viento se llevó, los recuerdos tristes de mi corazón Se me escapó la amargura sin querer, bajo el techo de los besos de tu amor De tu amor, vida de tu amor, por tu amor vivo yo Yo no tendré nunca más tristeza, si a vivir junto a ti me llevas Yo muy feliz a tu lado soy, y donde quieras mi vida voy corazón Una mañana que el viento se llevó, los recuerdos tristes de mi corazón Se me escapó la amargura sin querer, bajo el techo de los besos de tu amor Yo te busqué y en el alba te encontré, y entre nubes de caricias te besé Esa mañana que el viento se llevó, la tristeza y los recuerdos de tu amor De tu amor, vida de tu amor, por tu amor vivo yo Yo no tendré nunca más tristeza, si a vivir junto a ti me llevas Yo muy feliz a tu lado soy, y donde quieras mi vida voy corazón Una mañana que el viento se llevó, los recuerdos tristes de mi corazón Se me escapó la amargura sin querer, bajo el techo de los besos de tu amor De tu amor, de tu amor, de tu amor De tu amor, de tu amor De tu amor, de tu amor